Nuestro amigo Héctor Soberón nos dio una, pues para mí una sorpresa, que de pronto él ha decidido separarse y divorciarse de su esposa, con la que tiene dos hijas. Él dice que no afectó ni el asunto, de tantos asuntos que ha tenido él entre manos, que lo han estado molestando, sino que el amor fue el que se terminó. Entonces, bueno, pues hoy tenemos de viva voz de Héctor Soberón, nuestro amigo y actor, todo lo que le sucede en la vida. Por cierto, ya está viviendo en México.